Me encuentro en este momento en Tuxpan, Nayarit, a donde va a arribar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en octubre, el 23 de octubre, para ser precisa, el huracán Huila azotó los municipios de Tuxpan y Tecuala. Y bueno, él en su momento prometió venir, llegó el 7 de diciembre el presidente de México y se comprometió venir el 25 de enero como, bueno, pues lo cumple el día de hoy. Comentarte que la gente lo espera, por la carretera vimos varios letreros para el presidente de México. También comentarte que está la gente esperándolo, pero también te comento que ha habido un poco de desabasto de gasolina aquí en Tepic. También con ese tema lo van a recibir, vamos a esperar tener la oportunidad de hablar con el presidente de México para preguntarle precisamente sobre el desabasto de gasolina en Jalisco. José Fina, José Ángel. Vamos a estar al pendiente entonces de las respuestas. Nos tienes aquí un poco sorprendidos, Susana, porque pues en Nayarit se supone que no había desabasto y en concreto estamos hablando pues de Tepic. Danos un poquito más de detalles de ello. Estamos en Tuxpan en este momento y justamente voy a pasar a una gasolinería que la tengo aquí enseguida para que nos digan las personas que están al servicio, que nos digan si les ha faltado. En este momento el servicio es lento, pero directamente a los expendedores, que vemos algunas de las válvulas, algunas que están cerradas. Les vamos a preguntar a algunos de ellos, vemos que están sirviendo en millones. Disculpa, ¿ha habido desabasto aquí? No, para nada, no, nada de eso. Creo que en Tepic sí. Bueno, en Tuxpan nos dicen que no, en Tepic sí. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar con algunas de las personas. Desde luego el gobernador del estado, Antonio Echeverría, ya llegó al aeropuerto de Mazatlán y de ahí se viene por carretera con el presidente de México, que repito, él se comprometió el 7 de diciembre a regresar, supervisar algunas de las obras que ya podemos ver en este momento y desde luego ver que se hayan entregado pues los apoyos económicos, obras a cada uno de los municipios. Aquí lo van a recibir con algunas pancartas, por ejemplo, dice la Fiscalía de Nayarit nos despojó de nuestras casas, dice de la Colonia Emiliano Zapata. Señora, buenas tardes, rápidamente que me comente, ¿con este letrero reciben ustedes al presidente? Así es, queremos que nos den apoyo, nos apoye para que nos regresen a esos terrenos. Tenemos propiedades, casas, ahí nos sacaron así a la mala, nos sacaron. Bueno, ya tiene el problema como tres meses y no nos han resuelto nada, papeles tras papeles. No, son terrenos buscados en la Colonia Emiliano Zapata. Muy bien, bueno, pues aquí están unos de los temas de las lonas mantas con que la gente recibe al presidente de México en esta carretera en la que ya llegamos, vimos a lo largo de todo el acceso, pues justamente estos letreros, peticiones, tanto al gobernador como al propio presidente. Aquí hay gente de Bahía de Banderas, de Conlizna, con Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, dice, señor presidente, gobernador, pedimos ayuda, queremos regresar a nuestros hogares en Mezcales, Bahía de Banderas, y así se ven las lonas a lo largo de todo este ingreso. Este es el reporte, estaremos pendientes, Josepina, José Ángel. Agradecemos el reporte desde el lugar de los hechos. Gracias, Susana. Buenas tardes, Susana Carreño, avanzamos. Nosotros avanzamos con más información. La unión de comerciantes del mercado de abastos, que es lo que nos informa a propósito...